Señores, muchas gracias. Esto era una promesa, esta conversación, y la estamos cumpliendo. Esta conversación con Robert Martínez. Robert Martínez ha tomado una gran notoriedad pública a raíz de las quejas de quien pretendía también una candidatura en el Partido Fuerza del Pueblo a una diputación en el Distrito Nacional, Rafael Paz. Y ha dicho, bueno, señores, hubo una decisión del Tribunal Superior Electoral que es contraria a mis intereses, y ahí hay gente que entró, y bueno, eso nos obligó a todos a ir a los documentos. Nosotros tenemos el documento donde efectivamente se fija una posición por parte del Tribunal Superior Electoral que excluye a varios candidatos, porque Rafael Paz no fue el único, y obliga al Partido Fuerza del Pueblo a entrar algunas personas que ellos no habían entrado, particularmente es el caso de Robert Martínez. Así que, Robert Martínez, gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias, Edith, y a todos los televidentes honrados de estar en este espacio contigo. Cuando estábamos mirando esta decisión, vemos que fuiste tú quien lleva un recurso que le quitó la paz a paz. Entonces, fuiste ante el Tribunal Superior Electoral, entonces nos gustaría comenzar por ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Tú has señalado y la sentencia señala que hay unas encuestas que te favorecían o que te ubicaron en un tercer lugar. Quisiéramos que detallaras cómo fue ese proceso. Sí. Bueno, mi partido decidió para la elección de sus candidatos la modalidad de encuestas, por lo que nosotros desde el inicio de la pre-campaña comenzamos a orientar al electorado de seguir y continuar con el trabajo político que hemos desarrollado por años, porque nosotros no somos un invento de ahora, sino que actualmente, bueno, ya me quedan 24 horas solamente, siendo el regidor más joven de la capital, donde fuimos uno de los más votados en el proceso pasado, y bueno, y sin duda se materializó en octubre, en materia de las encuestas, donde sí nosotros nos sometimos a ese escrutinio, y bueno, y ganamos. Se hizo una primera encuesta en octubre, la cual un compañero impugnó esa primera encuesta, y la Comisión de Justicia del partido resolutó en cuanto a eso, y se realizó una segunda encuesta, que quedamos también en segundo lugar. ¿Qué sucede? Luego de, pasada la fecha, fuera de plazo, se realizó una tercera encuesta, en la que también quedamos en tercer lugar. Nosotros estamos compitiendo, aclarando por cuatro plazas de seis, porque habían dos plazas reservadas, y bueno, ya nosotros estábamos seguros de que ya éramos candidatos oficiales, porque habíamos ganado la contienda interna por la modalidad de encuestas. A unos días me entero de que ya no estoy incluido en la boleta de mi partido. ¿Cómo te enteras? Cuando comienzan y notifican para dar la recepción de la documentación, pues allí me entero, cuando voy a llevar mis documentos, que no estoy en la matriz de la boleta, algo que me llamó la atención. ¿En la matriz que envía la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo a la Junta, que todavía en ese momento no se había depositado, sencillamente se estaba reclutando toda la documentación, ¿verdad? Bueno, al ver eso, lógicamente muy sorprendido, porque ya había ganado el proceso interno, yo someto una impugnación ante la Comisión de Justicia del partido primero, la cual nunca me respondió en su momento. Yo soy de los que creo, así como dice Miguel Ángel Ruiz, de que no hay que asumir, ¿verdad que no? Yo no asumo tener razones por las que no me respondieron, quizás porque estaba fuera del plazo, porque ya el tema de las primarias habían pasado. No lo asumiré, pero ya yo primero, lógicamente, insté por la parte interna, porque antes de ir al tribunal uno primero tenía que agotar la vía institucional en materia interna. Entonces luego vamos al tribunal a un amparo preventivo, a una demanda ordinaria, y ya luego de dos instancias que se ha dicho que nos rechazaron dos veces. No, declararon inadmisible el amparo preventivo porque había una vía ordinaria. Inadmisible y rechazable son cosas distintas. Y dos, cuando fuimos por la vía ordinaria, la declararon inadmisible por extemporaneidad, ya que todavía el derecho no se había conculcado. Es decir, que el partido no había depositado la boleta. ¿Qué sucede? También se ha armado una teoría conspirativa de que el tribunal tomó la decisión en Cámara de Consejo, donde ya se habían celebrado previamente a esto tres audiencias, pero respecto a esta demanda se conoció en Cámara de Consejo. ¿Pero qué establece la ley? La ley establece que las decisiones, una vez se ha impugnada una boleta ya depositada en la Junta Central Electoral, el tribunal tiene cinco días para hacerlo. Al mismo tiempo, hoy que estamos conversando, así como el partido también depositó un recurso de tercería y de revisión, hoy ya tenemos el fallo, porque el tribunal tiene cinco días para esta decisión. Esto no es un tema del PRM ni del gobierno, en lo absoluto. Esto es un derecho que un miembro del partido, regidor actual, en su momento se le vulneró y lo reclamó ante el Tribunal Superior Electoral y le dio gananza de causa. Y este es el resultado de que cuando nosotros asumimos una causa, la abrazamos de verdad. Roberto, permítanos brindarle un cafecito que le ha traído Kenia. Muchas gracias. En lo que yo le voy preguntando, dos cosas. Una, usted habló de tres encuestas. Sí. ¿Por qué tres encuestas? Uno supone que, bueno, vamos a ver cuántos son, a menos que haya un proceso de eliminatoria, para ver los que quedaron en los primeros lugares, entonces eso irían a una final. No entiendo por qué tres encuestas. Y la otra, en ese mismo asiento, el señor Rafael Paz hablaba de lo llamado caballo de Troya, de un caballo de Troya. Una alusión indirecta a usted. Sabemos que es lo que es el caballo de Troya, que lleva el enemigo dentro. ¿Tú sabes que tenemos ese corte? Tenemos el corte de Rafael Paz diciendo lo del caballo de Troya. Vamos a ver lo que ha dicho él sobre este punto para que usted tenga la oportunidad de responder al respecto. Se llama Rafael Paz en el día, vamos a escucharlo y a verlo. Me enteré por la prensa, un periodista, me envió y me dice, mira, acaba de salir esto. A mí me llegó. ¿Cuál es tu reacción? ¿Y tú no sabías que había un proceso? No. ¿Y el partido no sabía que había un proceso? Al parecer, pero no tenía que ver con nosotros. Actualmente en el país hay varias luchas políticas que se están liderando. No solo de cara a las elecciones del 24, sino de cara a las elecciones del 28. ¿Ah, sí? Las cuatro tendencias más importantes de cara a ese proceso en el PRM tienen sus candidatos en la circunscripción 1. ¿Ok? ¿Por qué? Hay candidatos a diputados que serán los jefes de sus bancadas particulares dentro del Congreso. Resulta que hay uno de esos candidatos que se ha quedado rezagado en el cuarto lugar. Al quedarse rezagado con el esquema actual donde la fuerza del pueblo con nuestra presencia gana dos diputados y hay un tercer diputado, un sexto que o lo puede ganar el Partido de la Liberación Dominicana o el bloque de Unidos Podemos, esos segmentos del PRM y algunas cabezas frebriles y juveniles de Palacio han urdido un plan para excluir a la ficha dominante en la plana. Siempre la estrategia más efectiva de los que actúan en las sombras han sido los caballos de Troya. Entonces usted dice que caballos de Troya de la fuerza del pueblo fueron allá... No, yo no he dicho absolutamente nada así. Caballos de Troya ha dicho él. Dice que no lo dijo, pero... No, lo dijo. Lo dijo... No fue... Fue indirecto, pero para un buen entendedor... Ya. Yo le he externado al compañero de que tenga la madurez política que yo tuve desde octubre hasta la fecha. Donde para mí primaba el interés colectivo por encima del interés personal. Donde aún habiendo sido despojado de un derecho, desde octubre a la fecha nunca fui a un medio de comunicación a ventilar lo que estaba sucediendo. Yo agoté las vías institucionales para hacerlo. No sé si yo sea un caballo de Troya. Yo lo que soy es una persona que ha tenido la experiencia en materia municipal de servir a su circunscripción y que ahora tiene todas las ganas de poder servir dignamente a mi circunscripción. Y yo no creo y nunca he pensado en materia monolítica individual de que yo sea o una ficha o el que determine el éxito de algo. De esa boleta, aunque todos son meritorios, el único que ha ganado elecciones soy yo. De esa boleta. Y todos tienen el mérito de servir porque todo aquel que tenga la formación... De los candidatos a diputados. De los candidatos a diputados de mi boleta. De todos. El único que ha ganado una elección popular, voto a voto, hemos sido nosotros. Pero eso no significa que los otros no tengan el mérito para servir. Por lo que todo aquel que tenga la voluntad, la preparación para hacerlo es digno de él. ¿Quién elabora la lista del partido que deposita en la Junta? La Comisión Nacional Electoral. ¿Quién encabeza esa Comisión Nacional Electoral? Esa Comisión la encabeza el compañero Henry Merano. Hay algo con las encuestas que estás diciendo. Ayer, y debo decir, bueno, hace ya dos días, Rafael Paz se comunicaba con nosotros a raíz de un comentario, porque hacía alguna serie de preguntas en la transmisión en vivo que la gente ya conoce. Y entonces, bueno, además de cosas que le agradezco, de compartirnos las decisiones, digamos que el recurso, tanto de la fuerza del pueblo como suyo, que finalmente no encontró ganancia de causa en el Tribunal Superior Electoral, nos compartió algunas encuestas. Yo tengo aquí una encuesta. Esta encuesta es de Asisa. Y dice, entre los, vamos a ver, vamos a ponerla en pantalla. Entre todos los candidatos, si hoy fueran las elecciones del 2024, ¿por cuál votaría usted para diputado o diputada? Y entonces dice, Rafael Paz, 19.8. Ninguno, 19.8. No sabe, qué sé yo qué, 8.8. Y entonces después aparece Jacqueline Ortiz, PLD y Aliado 1.6. Liz Mieses, que aparece con 4.1. Y Robert Martínez, usted aparece con 4.6. Entonces, en esta encuesta de Asisa, que yo tengo que, realmente no le veo la fecha que nos ha dado paso, él está con 19 y usted está con poco más de 4. Vamos a ver otra encuesta. La siguiente encuesta es de SRC, distribución porcentual de la percepción de quién ganará en las elecciones a nivel de diputados. Y entonces dice, Elías Matos, 18%. Rafael Paz, 12.3%. Después viene Charly Mariotti, Liz Mieses, Vicente, déjeme ver si lo veo a usted. Cháquetit, Cháquetit, Chánet, Claudia, Andy, Yuri, Robert, usted está con 1.2 en esta. Esta es de SRC. Esta es otra encuesta. Aquí tengo otra encuesta, la tercera, fueron tres. Donde está Elías Matos, PRM, 15.90. José Manuel Caravaggio, PRM, 13.49. Robert, Rafael Paz, 11.3. Y usted aparece, déjeme ver si usted aparece ahí. Cháquetit, Liz, Miesa, Margarita, Francisco, Charly, Teresa, Yaquelice, Ninet, no sabe, Hernán, Tantán, José Horacio, Charly Novaya, Misael Guzmán, Claudia Rita, usted ni aparece. Entonces, esas encuestas, digan. Son esas las mismas encuestas que hizo el partido. No, pero para nada. ¿Tú sabes lo que pasa? Me sorprende de que haya aparecido, por lo menos en una, de la que tú acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque desde octubre a la fecha yo no era candidato de la fuerza del pueblo. Entonces, cómo, mira, ayer me enteré de que la Galop salió porque me llamaron de diferentes demarcaciones donde no decían mi nombre. ¿Por qué? Porque la Galop lo hacía en base a la boleta que depositó los partidos ante la Junta. Entonces, ¿cómo yo voy a ser medido si yo no era candidato? Usted no estaba en la boleta. Me sorprende que yo aparezca ahí hasta con un cuatro en la primera porque eso significa que la gente era que se lo decía. Porque yo no aparecía en la matriz. Y todavía usted no aparece. Perdóname, usted dijo tres encuestas. Yo le preguntaba, ¿por qué tres? La primera fue la que realizó el partido, pero un compañero impugnó porque no fue medido. Entonces, en la segunda encuesta es en la que nuevamente quedamos en segundo lugar. Y ya luego, aunque fuera de plazo, por un supuesto empate técnico entre los tres primeros, se hizo una tercera encuesta. ¿Y usted quedó? En las dos primeras en segundo y en la tercera en tercero. Entonces, eh... ¿Quién quedó en primero ahí? Andy Morales. ¿Y en las dos primeras quedó él también en el primero? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, usted decía que en esas encuestas quizás la simpatía era poco medible nuestra porque no estábamos en la boleta. Ahora, yo te garantizo lo siguiente. Así como los votos que sacamos en el proceso pasado del 2020 y que por cuatro años hemos venido trabajando de la mano con las diferentes juntas de vecinos de Naco, Piantini, Los Praditos, La Yuca, Los Kilómetros, El Manguito, con todas. Nosotros fuimos el creador de la junta de vecinos de Naco. Desarrollamos más de 17 asambleas comunitarias en los sectores clase media y alta. O sea, el reconocimiento de nosotros no es un tema solamente mediático. Que le agradezco ahora a estos espacios, que luego quiero venir también para compartir nuestras propuestas y demás, de que hemos tenido la exposición. Pero la carpintería política... O sea, que este lío le ha favorecido. Así es. En cierto modo le ha favorecido. Usted siente que le ha favorecido. Pero... En cierto modo... ¿Su inclusión está en veremos? No, no, en absoluto. En absoluto. Hay una decisión del Tribunal Superior Electoral que ratifica. El partido se ha acercado a usted. ¿Qué dirigentes del partido le han pedido? Porque, bueno, hay dos vías de solución. O la solución legal o la solución política. ¿Ya a usted le han pedido que dé un paso al costado? Mira, hasta ahora no. ¿Pero si se lo piden? Ya esta es una decisión irrevocable. Porque yo tengo desde octubre hasta la fecha luchando por la restitución de este derecho. De un equipo de hombres y mujeres que han creído en este proyecto político. Por lo que mi decisión es de seguir hasta el final. Porque así como creo que el tiempo dio a perfecto y de que ya tuvimos ganancia de causa en el tribunal, no hay absolutamente nada. Aunque sea un hombre de consensos, de conversar, pero este es un derecho que yo me lo he ganado y que sobre todo tengo la disposición y abracé la causa de servir a mi circunscripción. Por lo que ahí seguiría adelante hasta el 19 de mayo. Hay gente dentro de la dirección de las fuerzas del pueblo que quiere imponer a Rafael Paz. Como en todo. Yo te digo que en los partidos políticos siempre habrán intereses, siempre habrán simpatías particulares. Hay un grupo que posiblemente lo quiera imponer, pero hay un grupo enorme que cree en la meritocracia y no solamente en las imposiciones. Cuando yo estaba mirando los recursos que hubo alrededor de este proceso, una cosa importante es saber cómo fue que se decidió, cómo se tomó la decisión en el Tribunal Superior Electoral. Como el Tribunal Superior Electoral adoptó esa medida que al final favoreció a usted en una Cámara de Consejo, hay quienes han cuestionado ese procedimiento. De hecho, adelantó el dictamen sin dar los considerandos, sin ofrecer la sentencia primero. Incluso entre ellos, el doctor López Fernández, que en su primera comparecencia en ese programa que tiene los lunes en la mañana, dijo que se habían vulnerado derechos fundamentales que no se había comunicado a personas interesadas. Yo he estado mirando, por ejemplo, la apelación que hizo el partido. O sea, el partido dijo, vamos a apelar a esta decisión. Y Rafael Paz diciendo, bueno, que Paz nunca fue notificado. Las audiencias, cómo se hicieron, por qué no se notificó a Paz. Usted mencionó a Paz o mencionó a una persona en un momento determinado. Eso que como que es rara ese, que para el ánimo público, visto incluso por la óptica del presidente de su partido, candidato presidencial, nos gustaría que usted lo explique. Mira, la decisión, al final, Juan, los plazos en materia electoral son importantísimos. Por lo que hay algo que ya lo establece la ley en el artículo 158. Cuando ya una boleta está depositada ante la Junta, esto no puede esperar 100 días. Por eso lo establece de manera taxativa en la ley. De que tienen 10 días y para la decisión, 5 días. ¿Por qué? Porque hay un plazo que confiere en materia electoral. Eso es uno para el tema de la decisión de la Cámara de Consejo. Dos, ¿por qué no se le notifica al compañero Paz o a cualquier otro? Porque nuestra impugnación no fue hacia la candidatura de un compañero, sino a la boleta de la fuerza del pueblo. Por lo que, como fue la boleta de la fuerza del pueblo y nosotros exigíamos nuestra incorporación por un derecho adquirido, la fuerza del pueblo tuvo la oportunidad de en las audiencias pasadas también deliberar en el tribunal y al mismo tiempo cuando se presentó para la Cámara de Consejo de desarrollar un escrito de defensa ante las posiciones y postulaciones nuestras. Por lo que, al yo no impugnar la candidatura de un compañero, sino de la boleta, el partido es el que tiene que desarrollar ese escrito de defensa. Y el partido lo hizo. Y explicarle a cada uno. Una cosa. Pero no notificó a Paz el partido, entonces. Bueno, pero ya ese es un tema que no podemos acudirle y por eso hay que ser muy minuciosos porque en este país no quedan muchas cosas por avanzar, lógicamente, pero algo sí tenemos que es el Tribunal Superior Electoral que es un gran avance, ¿verdad? Y por eso no podemos endilgarle la culpa al tribunal, sino entonces al partido que en este momento no notificó a ese compañero del escrito de defensa que estaba desarrollando. Porque en el caso nuestro, como te decía, no fue a una candidatura. Robert Martínez, usted sabe que tiene un desafío grande. Así es. El presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, ha dicho que esa decisión era nula. Ayer, hace apenas 15, 16 horas, el tribunal ratifica la decisión que a usted le favorece y que ordena a la Junta inscribirlo. No teme usted que a partir de ahora entonces tenga esa fuerza interna en contra, esa corriente interna en contra de su candidatura. Yo, él luego lo vi en el sol de la mañana, el presidente Fernández y él lo que estableció era que él entendía que la decisión fue extrapetita porque también se habla de que se excluyeron a todas las otras compañeras de la boleta cuando no fue así. A tres, a Céline y a la señora Graciano. Pero tampoco fue así. No fue así. No fue así porque de manera expresa en el dispositivo establece que la cuarta posición será para la mujer mejor valorada del proceso interno, lo dice de manera taxativa. Por lo que la persona que fue la mujer mejor valorada fue Céline Méndez y ya luego las reservas que tenían que ser para mujer podrán ser perfectamente para Margarita Feliciano y Catiusca Morel. O sea, que la única persona que queda excluida de manera expresa es el compañero Rafael. Con respecto a tu pregunta del presidente, él lo que entendía en su interpretación jurídica era que la decisión fue extrapetita, pero el presidente que me reuní con él ¿Ah, usted se reunió? ¿Cuándo? Me reuní con él hace como cinco o seis días. ¿Y qué le dijo? El presidente al final valoró nuestra audacia por luchar por nuestros derechos y él lo único que tiene una interpretación de que el tribunal se excedió más allá de darnos una ganancia de causa a nosotros. Esa es su interpretación que lógicamente la respeto y ha respaldado nuestra candidatura y lo verán en los próximos días también con nosotros una vez se solucione el tema con los otros compañeros para ver si el compañero Paz entrará a la boleta o no. Pero yo lo que sí estoy convencido es de lo siguiente es de que ninguno de nosotros podemos obsesionarnos con cargos si no asumir causa que el interés colectivo está por encima de él personal. Usted no va a renunciar de esa posición aunque se lo pida a Leonel aunque me lo él no me lo va a pedir no se lo pidió no se lo subió no me lo pidió en esa reunión le dijo siga para adelante que sigamos para adelante no me lo pidió entonces nada usted no fue por paz usted fue buscando que le que se restituya el derecho que ya teníamos conferido usted en algún momento conversó para ir a llevar ese proceso con alguien del palacio con alguien que le dijo para puñir el parto porque lo que ha dicho Paz es que esto es una trama bueno lo que pasa es que al final no tiene ningún tipo de sentido si entonces con la tercera encuesta y cuando me sacan de la boleta entonces fue alguien a lo interno del PRM que lo hizo dentro de mi partido porque cuando me excluyen de la boleta no fue alguien del PRM el que me excluye de la boleta fue alguien de mi partido la fuerza del pueblo y ahí nosotros decidimos acudir al tribunal por nuestro derecho esto no tiene nada que ver con el partido de gobierno esto tiene que ver con un compañero que reclamó su derecho y usted ha hablado con Paz usted después de todo este debate se han tomado un cafecito juntos han hablado no tengo unos días que no lo veo pero antes usted hablaba con él usted se ha llevado bien con él yo me llevo bien con todos mis compañeros porque esto es un tema personal al contrario esto es un tema político y en la que yo estoy convencido que así como yo le he comentado ahorita que desde octubre a la fecha yo nunca salí a ventilar absolutamente nada sino que esperé el tiempo jurídico para que se solucione y el doctor Leonel Fernández le llamó audacia a ese proceder le dijo que le felicitaba por su audacia si porque porque luché por ese derecho gracias yo estoy en mucha paz de los otros no saben imagínate yo estoy en paz y estoy convencido que así como el electorado ha visto que yo he luchado por esta candidatura aún con muchas personas que me dijeron que puedo tener retribuciones internas este también es el mensaje que quiero enviar que así en la Cámara de Diputados haré para hacer un verdadero contrapeso contra todo aquello que vaya en contra de los intereses de mi gente gracias a Robert Martínez candidato a diputado tienen que inscribirnos el tiempo se va estamos a la ley de día ya está inscrito ya el partido lo mandó a la Junta ya toda la documentación está en la Junta Central es verdad ya el partido lo mandó ah bueno el partido lo mandó o usted lo llevó bueno el partido y nosotros también pero el partido lo mandó usted tiene constancia de eso de que lo inscribieron ya tenemos el documento recibido en la Junta Central bueno en la casilla número 3 lo de pasta circunscripción número 1 gracias a Robert Martínez que ha sido la verdadera sorpresa con ese proceso que llevó y que al final deja sin asiento a Rafael Paz que aquí también lo vieron gracias por estar esta mañana explicando sus razones señores nosotros como saben tenemos un día limitadísimo hemos cambiado en estos días los procesos del programa estamos terminando con esta conversación el programa de este día que además fue diferido le agradecemos muchísimo así que mañana será otro día estamos transmitiendo en diferido los debates que se producen en todo el territorio nacional específicamente en Santiago y en Santo Domingo auspiciados por Ángel y eso es lo que vamos a ver en el caso del debate de hoy corresponde a las candidaturas a la vicepresidencia de la república así que le dejamos con eso gracias infinitas por estar con nosotros